Mi nombre es Rosalba Reyes Gómez de la generación 2016-2019. El tema de la tesis doctoral es la conciencia ambiental de las y los estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Cebetis, planteles 03 y 61 del estado de Tlaxcala. La institución es la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias de la Educación. El director de tesis es el doctor Aníbal Quispe Limaya. La codirectora es la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez. El avance de la tesis es del 90%. El problema que aborda y contexto en el que se realizó o realiza. El contexto es antes de la pandemia del COVID-19. La educación ambiental es muy importante. La problemática que aborda son los problemas ambientales globales, el cambio climático, la contaminación de los océanos, los problemas ambientales nacionales del país México, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, la escasez del agua, los problemas ambientales locales, la deforestación y los incendios forestales en la Malinche, la contaminación de los ríos Aguapan y Atoyac, la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Uno de los principales objetivos de la educación ambiental es generar conciencia para el cambio de actitudes y comportamientos para una conducta proambiental. La conciencia ambiental tiene cuatro dimensiones. La dimensión cognitiva, sus indicadores son información y conocimiento. La dimensión afectiva, sus indicadores son percepción, creencias, sentimientos, emociones. La dimensión cognitiva, su indicador son las actitudes. La dimensión activa, su indicador son las conductas. El enfoque teórico, ecosociopedagógico, desde el enfoque ecológico, la sustentabilidad, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común 1987, desde la Pedagogía, la Educación Ambiental para John y John 2004. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del cual el individuo adquiere conocimientos y desarrolla hábitos que le permiten modificar los puntos de conducta individual en relación al medio ambiente. La educación ambiental es un proceso educativo permanente cuyo propósito es lograr en los diversos sectores y grupos que integran el conjunto de la sociedad nacional, que participen conscientemente en la solución de los problemas ambientales y en la prevención de los futuros. Página 159. Desde la Pedagogía, desde el enfoque del constructivismo, el alumno construye su propio conocimiento significativo. Desde la Sociología Ambiental, el objeto de estudio es la interacción entre el medio ambiente y la sociedad. Esto conlleva los estudios de los efectos del medio ambiente sobre la sociedad y viceversa. Katon y Dunam, en 1979, página 44. Desde la Psicología Ambiental, el objeto de estudio es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Holahan, 2016. Página 21. La Conciencia Ambiental es el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente. Es un término de carácter multidimensional que requiere la identificación y conexión de varios indicadores para profundizar en su entendimiento y aplicación. Gomera, Villamandos y Vaquero, 2012, página 2014. Síntesis metodológica. Se elaboró un cuestionario modificado de la propuesta del modelo de Gomera, 2008, y de diferentes escalas como la de Dunam y Balnier, 1978. El método es descriptivo, analítico. La técnica es la encuesta. El instrumento es el cuestionario. La muestra, representativa de la población. Se aplicaron 159 cuestionarios a alumnos del CBT-61 y 03 del Estado de Tlaxcala. Principales resultados. En la dimensión cognitiva, los y las jóvenes tienen información y conocimiento sobre los temas ambientales. Han recibido algún tipo de conocimiento de los temas ambientales en la educación formal, no formal e informal. En la dimensión afectiva, los y las jóvenes muestran mucha preocupación por los problemas ambientales tanto a nivel global, nacional como local. Tienen conocimiento sobre los límites de la tierra. En la dimensión cognitiva, los y las estudiantes encuestados muestran disposición a adoptar criterios ambientales. Los jóvenes están dispuestos a participar en actividades ambientales en su escuela. En la dimensión activa, las y los jóvenes hacen poca separación selectiva de residuos. Principales mecanismos de vinculación o difusión de los avances y resultados. Hemos participado en diferentes congresos, por ejemplo, en Debates en Evaluación y Currículum, Congreso Internacional de Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se ha participado con la publicación del artículo Reyes RXPA 2017. La perspectiva ambiental en el nivel medio superior en México. En Vázquez O. y Carrillo M. Políticas públicas para el desarrollo sustentable. Horizontes en el siglo XXI. Instituto de Ciencias del Gobierno y Desarrollo Estratégico. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México.